Hola, hola equipo, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva rutina. Hoy vamos a trabajar nuestros abs por 20 minutos. Pero les voy a contar un dato. Cada vez que estamos aquí haciendo ejercicio, trabajamos muchísimo el abdomen. Entonces hoy va a ser como un core burner, o sea, hoy va a ser como un extra mile. Así como cuando tú dices, es que no logro el cuerpo que quiero, que no logro tener la definición que quiero, aquí la vamos a lograr con este video, ¿sí? Entonces vamos a hacer una rutina de 20 minutos, vamos a hacer una cantidad de ejercicios. Tengo a mi querida Patti y a mi querida Dani que nos van a estar acompañando hoy. Si por alguna razón necesitas los palos, úsalos, están ahí para mantener tu equilibrio. Para que engage más el core, usa lo menos que puedas y aprieta el abdomen. Otra cosa que mantener en mente es muy importante es que mientras más estires el torso, más trabajas el abdomen. Por ende, mientras más esbelto o esbelta puedes estar durante el workout, mucho mejor porque más efectivo va a ser. Y yo creo que estamos listos para empezar, vamos. Vamos a mantener un ritmo toda la clase, ¿sí? Poco a poco, lado a lado. Agarres el ritmo primero. Ahora. Aquí tenemos algo que se llama posición de descanso, así como cuando estabas en el colegio y te regañaban y estabas en posición de descanso. Bueno, la posición de descanso aquí es arriba. Las manos en la nuca, torso estirado, brazos abiertos, ¿sí? Aguántalo, vamos. Empezamos. Ocho. Vamos a aflojar un poquito. Eso. Ta, ta. Ajá. En cuatro, tres, dos, agrégale un twist. Vamos. Eso. Vamos, vamos. Mantén el torso estirado y gira, dale. Cuatro. Tres. Dos. Ahora, baja un poco las manos, nivel de hombro y mantén el twist. Vamos. Eso. Vamos, apretando el abdomen todo el tiempo. Son 20 minutos concentrados en el abdomen. Tres. Dos. Vamos, otra vez manos en la nuca, keep it twist. Dale. Eso. Cuatro. Tres. Dos. Vamos, baja las manos a la altura de los hombros. Sigo. Ocho. Siete, dale. Vamos, manténlo alto. Cuatro. Tres. Dos. Vamos, una ronda más. Arriba otra vez. Dos. Sí. Dos. Vamos, estira bien ese torso. Cuatro. Tres. Dos. Vamos, posición de descanso. Aguanto treinta. Dos. Vamos, treinta. Tres. Vamos, te quedan 20. Descanso. A mí no me gusta descansar. ¿Para qué? Descansa cuando se acaben los 20 minutos. Aquí estamos para sacar lo que queremos, ¿verdad? Vamos. Te quedan cinco. Cuatro. Tres. Tres. Ok. El próximo vamos a hacer un oblique crunch. Si tus piernas van a la derecha, tu cuerpo va a la izquierda, ¿sí? Y ya, tipo, si necesitas el palo, lo agarras porque es un poquito más de equilibrio de lo normal. Apretando el abdomen para un lado primero, luego paramos y vamos a ir para el otro, ¿sí? Vamos a hacer 30 segundos cada uno, con una pausa de cinco segundos en el medio, ¿sí? Nos fuimos, vamos. Acuérdate, si lo necesitan, lo usan. Dos. Vamos. Estira el torso, acuérdate. Saco la cadera y empuja el cuerpo para el otro lado, vamos. Diez. Dos. Vamos, aguántalo. Cinco. Eso. Vamos, aguántalo. Aprieta ese abdomen. Dos. Vamos. Cinco segundos, páusalo y cambio de lado. Cinco. Cuatro. Tres. Vamos, cambiamos de lado, ¿sí? Eso. ¡Eh! Eso. Cuando lo agarras, sientes que estás bailando. Todo fluye. Vamos. Eso. Acuérdense, estiro bien el abdomen, ¿sí? Sí. Uno. Diez. Cuatro. Treinta segundos, posición de descanso, vamos. So. Ajá, vamos, vamos. Ustedes saben que este descanso sigue siendo entrenamiento. ¡Epa! Vamos. Vamos. Ustedes quedan veinte, descanso. Cuatro. Tres. Dos. ¿Están listos? Vamos a cambiar de lado una vez más. Treinta segundos. Vámonos, vámonos. So. Acuérdate, si necesitas el palo, úsalo. Si no, mantén el equilibrio. Aprieta el abdomen, ¿sí? ¡Eh! So. Vamos. Aprieta ese abdomen, estira ese torso. Bien largo. Así, largo y esbelto. Todo el mundo quiere ser largo y esbelto. Vamos. Cinco. Cuatro. Dos. Listo. Vamos a cambiar de lado, vamos. So. Uno. So. Vamos, veinticinco segundos. Aguántalo. Vamos. Dale, dame diez. Vamos, mantén ese abdomen bien apretado. Si se te está haciendo muy difícil, puedes ir a la mitad del tiempo, ¿sí? Dos. Ajá, posición de descanso, vamos. ¡Eh! Vamos. Agrégale un poquito de flow para que se te olvide que estás cansada, relájate. Vamos, vamos. Aquí nadie se cansa, aquí todos seguimos. Vamos, vamos. Dale. Ocho. Siete. Vamos a hacer un side crunch, ¿sí? Vamos a ir lado a lado, ¿sí? Cuatro. Fuimos. So. Vamos. Aprieta bien el torso, ¿sí? Vamos. Está, 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 está. So. Tú te creas un ritmo en la cabeza y todo fluye, vamos. So. Cuatro. Tres. Dos. Estira el torso, posición de descanso, volvemos. Vamos. So. Arriba, vamos. Descánzalo. Me encanta como yo digo, descanso y seguimos trabajando. Es que así es, todo está en la mente. Si tú dices cánsate, te cansas. Si tú dices sigo, sigo. Si tú dices abs, mentira, tienes que seguir haciendo esto para sacarlo. Vamos, vamos. Aguanto, dale. Cinco. Cinco. Vamos que volvemos. Cuatro. Dos. ¿Estamos listos? Vamos al crunch. Lo fuimos. Epa. 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 Ocho. Siete. Cinco. Vamos, descanso. So. Vamos arriba, aguántalo. Nos queda una ronda más y cambiamos, ¿sí? Vamos, 20 segundos más, aguántalo. Acuérdate, cuando descansemos, como que relájate, como olvídate que estás entrenando, piensa que hay como que miedo alrededor tuyo y tú estás esquiando así, hay frío, no hay calor. Te lo prometo, eso está en la mente. Vamos, vamos. Cuatro. Tres. Último. Estamos listos, vamos. So. Hey. Vamos. Tienes que crunch in, ¿sí? Doce. Vamos, aprieta bien ese abdomen. So. Diez. Ocho. Vale. Vamos, no te me rindas, aguántalo, síguelo. Cinco. Tres. Dos. Posición de descanso, vamos, elevo. Hey. Vamos, bien estirado. Tú sabes como cuando te dejan el espejo y quieres que te salgan los cuadritos, tú te estiras hacia el abdomen. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando te estiras se ve más el abdomen. Exactamente lo mismo, cuando te estiras trabaja más el abdomen. Sí. Vamos. Queda la próxima, vamos a hacer un lumbar jack. Vamos a ir en diagonal. Este toma un poquito más de coordinación, ¿ok? Si vas a la izquierda con los pies, a la derecha con los brazos y cambia, ¿sí? Y luego vamos a parar y vamos a hacer para el otro lado, ¿sí? ¿Estamos listos? Cuatro. Tres. Dos. Empezamos por la derecha, vamos. Hey. Así como si recojo flores, boto. Recojo, boto. Oye, los novios viejos, recoge, bota. Recoge, bota. Ni lo agarre de nuevo. Reciclaje no sirve con eso, ¿sí? Vamos. Recojo, boto. Dale. Cuatro. Tres. Dos. ¿Están listos? Vamos, cambié lo de lado. Aguanto, fuimos. Hey. Hey. Vamos, sigue, quedan veinte. Diez. Posición de descanso, aguántalo. Hey. Vamos, ya sabes, tu bolso y tirado como lo que tú quieres ver. Vamos, queda una ronda más de este, ¿sí? Cuatro. Tres. Dos. Vamos a cambiar de lado, ¿sí? Nos fuimos. Hey. Bien. Diez. Eso. Acuérdate. Recógelo, bótalo. Recógelo, bótalo. Vamos. Cinco. Dos. Uno. Relajo, me cambio de lado. Sí, vamos. Hey. Va. Recoge, bótalo. Diez. Dale. Tres. Ocho. Cuatro. Tres. Dos. Posición de descanso, aguántalo. Vamos, lado a lado, ¿sí? Manos en la nuca, sigue. Te quedan dos ejercicios. Pero ahora, ¿tienes calor? Está sudando un poquito, ¿verdad? Vamos, agarra esa toalla. No, mentira, que límpiate. Gózate el sudor. Agarra esa toalla que la vamos a usar. Vamos. Quiero que la mantengas estirada y vamos para arriba, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es, la toalla va a ir al lado contrario de los pies, ¿sí? Vamos, mantente el vento. Hey. Mientras más puedas mover el cuerpo, mejor, ¿sí? Vamos. ¡Eso! Aprieta bien ese abdomen, estíralo, vamos. Dale, te quedan diez. Diez. Dos. Lo mismo, pero abajo, vamos, vamos. Bien controlado, apretando el abdomen, ¿sí? Vamos, vamos. Aprieta ese abdomen, crunch, ¿sí? Vamos, quedan quince. Doce. Ocho. ¿Están listos? ¿Para dónde vamos? Para arriba, porque para atrás no se van ni para agarrar impulso. ¡Vamos! ¡Vamos! Eso, vamos. Aguérrele el ritmo que fluya, ¿sí? Vamos, quedan diez. ¡Ve! Cinco. ¿Estamos listos? ¡Vamos para abajo! ¡So! Vamos. Báilalo, báilalo para que no te duela. ¡So! Vamos, aguántalo. ¡Quince! ¡Diez! ¡Diez! ¡Ocho! ¡Dos! Trae las manos arriba, aguántalo en el centro, vamos. Quedan diez segundos aquí. ¡Diez! ¡Dos! ¡Y suelta la toalla! Oigan, nos queda uno solo. Dos minutos y nos vamos a la casa. Bueno, probablemente estás en tu casa, pero no importa. Tú sabes, te relajas, te tomas algo, te comes algo, lo que tú quieras. Este último quiero que me apriete muy duro el abdomen, ¿sí? Vamos a hacer un crunch in y side to side, pero vamos a seguir moviéndonos de lado a lado, ¿sí? Entonces, vamos, bajo, 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 y luego vamos lado a lado, ¿sí? Dos minutos intensos, 60 y 60, ¿sí? Vamos, cinco, tres, dos, nos fuimos, vamos. Vamos, vamos. Tienes que crunch in bien, con fuerza, vamos. Oye, ya tú sabes, aprieta el abdomen como que te están tomando esas fotos que vas a poner en el perfil de la playa, en el viaje. Vamos, aprieta, dale. Vamos, quedan 40 segundos. Oye, te demoras más en tomarte la foto que en hacer estos 60 segundos. Así que yo espero que sigas apretando ese abdomen, vamos. Vamos, quedan 15. Vamos, no me aflojes ni se te ocurra aflojar. Dale. Vamos, vamos, aprieta, tú puedes. Siete. Dos. Ahora vamos lado a lado, ¿sí? Vamos. Un minuto más y ya. Eso es todo. Acuérdate, ese minuto que tú aprietas porque estás esperando que te tomen esa foto, dale. ¡Vamos! ¡Eso! Ya casi, ya casi. Tú ves la meta, la tienes justo enfrente. Esa foto, eso, todo lo que deseas está justo enfrente, dale. ¡Vamos! ¡Quedan 30 segundos! ¡Quince! ¡Vamos! ¡No me aflojen, dale! ¡Vamos! ¡Quedan 10! ¡Vamos, vamos! ¡No te me rindas! ¡Más! ¡Seis! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vamos, dame una ñapa! ¡Aprétame 10 segundos! ¡Vamos, vamos! ¡Ocho! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Bravo! ¡Ay, ay, ay! Oye, yo no sé ustedes, pero yo creo que ya yo saqué los abdominales. Dale, tómame la foto. Gracias, gracias. La editamos después y la ponemos, ¿ok? Ok, ok, ahora vamos a respirar profundo. Vamos a hacer un poquito de cool down. Nos bajamos lenticos, suavecitos. Vamos, vamos. Oigan, les voy a contar un secreto. Por los últimos 20 minutos, no solo trabajaron el abdomen, sino el cuerpo entero. ¿No se dieron cuenta, no? Esa es la maravilla de nuestro aeroski. Trabajas todo y ni te das cuenta de que estás trabajando todo. ¿Verdad, divino? Ok, vamos. Estiremos un poquito. Cámbialo. Giremos el torso. Cambio. Vamos para atrás. Para adelante. Ok, ok, vamos todo para abajo. Movemos un poco esas caderas. Respiramos profundo una vez. Botamos todo. Respiramos profundo una vez más. Acuérdate, visualízalo. Trabaja por eso que quieres y manténlo en tu corazón firme. Y que tengan un feliz, feliz día. Nos vemos en el próximo entrenamiento. Un saludo. Trabaja por el corazón. Vale. とか. Gracias.